En el amanecer de una mañana fresca, un grupo de valientes aventureros se reúne al pie del coloso de piedra. Con sus corazones latiendo al unísono con el eco de la naturaleza que los vea, emprende en su épica travesía hacia la sigla. Los exploradores avanzan con determinación, atravesando senderos ancestrales, bosques y laderas escarpadas. La pendiente se vuelve más empinada, desafiando una resistencia física y mental de los aventureros, pero su espíritu indomable no conoce límites. Cada paso es una victoria, cada roca superada es un desafío conquistado. Después de horas de arduo esfuerzo y perseverancia, llegarán a sí. Allí, en lo más alto del mundo, se encuentran con una vista que roba el aliento y llena sus corazones de asombro y gratitud. Desde lo alto, pueden ver el mundo extendiéndose ante ellos como un tapiz infinito de colores y formas. En la cumbre del Cerro Tusa, los aventureros encuentran algo más que una simple conquista física. Encuentran la fuerza interior para superar cualquier obstáculo, la conexión con la naturaleza que los rodea y la sensación de realización que sólo se obtiene al alcanzar lo que parecía imposible. En este video podrás conocer el recorrido realizado por este grupo de aventureros para llegar a la cima de la pirámide natural más grande del mundo. Y así comenzamos las caminatas de este año 2024. Nada más ni nada menos que con Cerro Tusa. Una de las más duras, según dicen los expertos. Aquí teníamos ya la oportunidad por fin de enfrentarnos a este desafío. Normalmente siempre se ha dicho que es de las caminatas más duras que hay, pero había que hacerlo. Era un reto hacerlo realmente. Entonces teníamos bastante motivación. Y eso que actualmente ya lo maneja conforme a este parque. Ya conforme es el que está manejando el ingreso y el control de acceso de los turistas a este tipo de actividades. Antiguamente no habían, digamos que tantas facilidades como ahora, que ya lo manejan con grupos. Hay unos caminos que están demarcando, todavía están como en obra. Pero ya digamos que a lo largo del camino están delimitando el caminito como tal principal y fuera de eso están colocando una manila o una soga que ayuda mucho o facilita mucho el ascenso. Lo ideal es llevar guantes. Sin guantes de verdad que es muy complicado porque la mayoría del trayecto sí toca ayudarse mucho la cuerda. Y si no tenemos guantes, pues corremos el riesgo de normalmente que nos peleemos las manos. Adicional de eso, hay que llevar muy buena hidratación. A pesar de que nosotros llevábamos dos cantiflores, más dos botellitas de agua, ya al final del recorrido bajando, prácticamente llegamos sin una gota de agua. Entonces la hidratación es muy importante. Y este día estaba bastante pesadito porque estaba haciendo bastante calor. Pero la idea era esa, tomar el reto, llegar adelante. Y aunque no es una caminata, digamos, agradable, porque es pesadita, pero se vuelve más como un reto personal. Acá les dejo las imágenes del trayecto como fue, desde la base, a medida que vamos ascendiendo hasta la cima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo les fue? Gracias por ver el video 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 En este video Vamos a ver el video ayuda mucho. La importancia de los guantes es vital para que tengan en cuenta. Ahí vamos despacio, con calor, pero la idea era llegar a la cena. Después de otra hora aproximadamente de ascenso, ya logramos el DEC 2 o el Mirador 2. Ya veía con un punto digamos más demoral, ya íbamos por la segunda parte o segunda estación de esta caminata que ya cada vez se ponía más vieja. Aquí llevamos un recorrido larguito, casi dos horas y de verdad que bastante pesadito, pero ya se veía la segunda estación. Estos DECs son ideales para recuperar el aliento, tomar un poco de agua, algún snack o algún alimentico que nos dé más energía. La próxima. Barbosa. Es antes de Semana Santa, claro. ¿Ha? Ah, excelente, es mejor. Todos ya van a ser manejadas, parece muy boreal. El mismo núcleo es, quienes deberían tenerlo. A este deck 2 está enfoqueado en unakadra, mientras que si la amplias noりました como este son los dinores. Mi compañera, Doña Gloria, optó por no seguir, ya se sentía bastante cansada. De verdad que esto demuestra que tan exigente es este recorrido, porque Doña Gloria ha sido una caminante fuerte. Sin embargo, ella desistió de seguir fluyendo. Dijo que preferiría quedar esperando, ya que no se sentía muy bien. Entonces ahí se nos quedó una de nuestras guerreras. Nosotros seguíamos luchando por llegar a la cima. Lentos, pero seguros. Lentos, pero no se sentía muy bien. Más en casa. Lentos, pero no se sentía muy bien. Lentos, pero no se sentía muy bien. Así no se sentía muy bien. Chato, chato, chato. Chato, chato. Chato, chato. Chato, chato. Chato, chato. Chato, chato. La idea era seguir despacio y despacio hasta poder llegar al deck 3. Chato, chato. 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 a llegar, esa era la meta, llegar a la cima, sea como sea ya había que llegar. Yo le dije al señor se salió en un lugar de riesgo, ay no déjame, luego me enteré que era mi contra, ya güey, y saben que miedo tengo yo que ya no quiera que yo le tire esa piel. Porque yo le hice todas las alternativas. Pero yo lo sé, ya me la dice que cuando me sigo, ya me tiré la mente, la atención. ¿La atención sí? Sí. Eres apuntado. Eres apuntado. ¿No te sale el rey? No, no es eso, sino que... ya como lo puedo decir. Hay gente que dice, este no puede, este no puede Y yo ya ajustifique una vez Yo dije, tuve una señora de 85 años Que me cachetió Cristian de Malas ¿No me entiendes? Tuve una niña de 5 años que me cachetió De 5 años me cachetió Más rápida de una vida ¿Qué sé yo? Yo era el guía de ella Ah, ¿y la ves a mi madre? Y yo soy una señora de 185 Y yo no tengo algo De que no podían vivir Y yo como para ver todo, yo no lo he hecho No, no lo he hecho A lo mejor la plata Yo no lo he hecho Sí, porque es mental Y en el mismo que yo creo Ahí tenemos más 45 Y además de un buen puesto Que está aquí No, 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 no 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 No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debido a que el terreno era bastante arenoso, polvoriento, cuando uno iba ascendiendo levantaba mucho polvo o se resbalaba fácilmente. Pero cada vez estábamos más cerca. Despacio, despacio, lentos pero seguros. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que ya viene lo duro! ¡Ya estamos acá! ¡Atra el plan! ¡Mira la loma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aunque este último trayecto era supuestamente el más corto de verdad que no le veíamos fin cada vez más más duro en este punto el recorrido era más de la parte mental la fuerza mental las ganas de llegar a la cima aunque estábamos bastante agotados el calor golpeando la idea era sacar fuerzas donde no teníamos pero había que llegar a la cima ahí estaba Don Jairo dando su mayor esfuerzo porque como todos queríamos llegar y disfrutar de la cima de esa rotusa ¡Escapaz! ¡Escapaz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya hizo la mitad! ¡Suscríbete! ¡Acabamos! No me creen muchachos imagínense que sé que mi abuelita me decía a todos diga que a mi no me la voy pero a bajos de kilómetros una vez y y y y y y Esa es la chicha de abajo de la otra empresa, que cae de la chispa, y fue puta, yo voy, y se dejó la chispa, y después subió el man y me bravió a Miske, que yo para que me puse a decir la verdad, que hoy gana eso. No, no, porque hay gente que se siente motivada, no, eso es ahí, no, 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 no. Y en este punto, cada vez más cerca la cima, y a la vez cada vez más lejos, no veíamos, no veíamos que estuviera la cima cerca, pero dale, 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 cuerpo que aunque no tengas energía, tenemos que llegar. ¡Freddy! 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 Ya, ya llegamos. ¿Cómo llegarían de aquí al chato en el chato? ¡Freddy! 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 ¡BRAVI! ¡BRAVI! ¡Ya, ya llegamos! ¡BRAVI! Tienen que ser que se metieron para la patria. ¡BRAVI! 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 ¿Cuántos hay de todas las personas? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.